Ciro, Manuel, buenos días. Anoche presentamos en Imagen Noticias un recorrido, una noche en el hospital, en las puertas del Hospital General de la Ciudad de México. Y para ver cómo era esta dinámica en la noche, cómo es esta convivencia de los indigentes, de las personas en situación de calle, que además es un fenómeno que tiene el hospital desde hace años. Hay gente que lleva más de 10 años viviendo en sus alrededores. Pero ahora con esta contingencia de COVID no vemos medidas extraordinarias y en específico para poder dar apoyo, ayuda y tratar a estas personas en situación de calle. Y también Ciro lo que encontramos es lo que hemos narrado en varias ocasiones, la gente en la puerta, la gente en la puerta de urgencias, que además es la puerta que ya queda de acceso principal, uno de los principales accesos al hospital general, en donde igual entra un paciente con sospecha de COVID o con COVID, igual entra una persona que llega fracturada o con una necesidad de una operación inmediata. Y en esas puertas también duermen en cartones los familiares de estos pacientes. Es una situación bien difícil que se ve de día, pero se acentúa durante la noche, Ciro. Nosotros acudimos porque lo vimos, lo vivimos muchas veces desde enero, que estuvimos reportando los cobros y las altas cuotas en el hospital general. Y la gente nos llamó y nos dijo, alguien tiene que hacer algo. Muchos de las personas, la mayoría de los indigentes no se quiere ir de esta calle. Sin embargo, hay una necesidad de resguardar su integridad, de resguardar su salud. Y también nadie está haciendo nada en específico para resguardar también a los familiares de los pacientes que están internados, en donde hay un riesgo inminente al estar en las puertas, están en la banqueta, no hay forma de que ellos se laven las manos, no hay forma de que se hacen, no hay forma de guardar la sana distancia que tanto se cometa. Lo más impresionante, Miriam, ahora vemos su trabajo, pues es la, a lo mejor es parte de su historia y de su cotidianidad, pero no les preocupa mayor cosa, que esto sea una emergencia médica, etc. No, no les preocupa, no les preocupa. Ellos incluso tienen esa sensación de que son inmunes. Dicen que algunos doctores les han dicho incluso de que es más fácil que los médicos se contaminen dentro del mismo hospital, que ellos que están en la calle, que tienen un sistema inmune fuerte. En fin, son estas cosas que ellos platican y esta es la pieza que presentamos. Y otros, quizás los que también están ahí todo el tiempo, pero ahora les ha tocado con el tema del COVID. Sí, son circunstancias diferentes. El indigente, la persona en situación de calle, hay una cuestión de decisión, no se quieren ir a un albergue, ahí es donde ellos deciden vivir por X situación y decisión. Sin embargo, hay otros que están obligados a estar también en la misma banqueta, a vivir en una, a estar 24 horas del día fuera del hospital, no por decisión propia, sino porque las circunstancias los obligan a estar pendiente de su paciente, porque en cualquier momento lo pueden llamar los médicos, en cualquier momento tiene que salir corriendo a buscar un medicamento, en cualquier momento tiene que subir y pagar uno de los servicios del hospital, una radiografía, unos análisis, y en cualquier momento también lo llaman para que pueda pasar a ver a su paciente o esperar la mala noticia de la muerte, como fue el caso que encontramos de una persona anoche que ya llevaba una semana ahí afuera del hospital, otro que tiene cuatro días esperando también los resultados de la operación de su hija de 23 años, que tiene cáncer de estómago. Estos son los otros que están también en la banqueta, Manuel. Imagen de personas que tienen que dormir afuera en la calle del hospital general, que está en el centro de la ciudad, correcto, en la colonia de doctores, traía en la zona centro de la ciudad, unos los sin casa, los indigentes, y otros los familiares de los enfermos. Claro, y aquí lo que... Y conviviendo. Y conviviendo, y además sin ningún tipo de prevención afuera del hospital. Lo único que hicieron, Ciro, fue modificar la entrada principal, pusieron algunas tablas para acercar, digamos, esa zona en donde estaban indigentes, había muchos familiares, iban con cinco o seis miembros de la familia, cubren esa zona y, digamos, liberan la entrada principal de hospital general. Ponen ahí que están en obras, que por eso lo hicieron. Sin embargo, no vemos, por ejemplo, en otros hospitales del Estado de México y del IMSS, que hemos hecho los recorridos, vemos que se ponen lavabos para que la gente pueda lavarse las manos, hay gel o hay alcohol. Esto lo hacen los municipios en coordinación con la entidad. En este caso lo vimos con el IMSS, hay una coordinación. En este lugar no vimos nada. Incluso ni siquiera vimos este dispositivo de seguridad que nos narró en algún momento Marco Silva, cuando hizo el recorrido en helicóptero, en donde en las zonas de hospitales estaban liberadas las vías, las banquetas. Ahí. En este lugar no lo vimos, ¿eh? Están cooptadas las banquetas, este, frente al hospital. Hay personas que cobran cuarenta pesos por estacionarse y si no los pagas, pues te van a correr o le van a llamar a la grúa, porque además también lo que denuncian es una cuestión de corrupción ahí. Pagan los cuarenta pesos o viene la patrulla y te trae la grúa y te llevan. Entonces, ahí yo creo que la autoridad tanto de la alcaldía, del gobierno de la Ciudad de México, tienen que tomar. Ojalá se den una. Ojalá. Ahora vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.